Bueno, en este momento debo decirte que Claudia ya pisó, ya pisó la capital de este Durango, que tanto queremos, y también Leardo es Durango. Yo creo dentro de sus recorridos, en campaña, estará presente también en la capital, pero ya estuvo aquí en la capital también. Bueno, eso es algo que determinará la convocatoria que saque nuestro partido, es algo que deberá de verse si cumple con los requisitos o no los cumple, o sea, es parte de la convocatoria que nuestro partido deberá sacar. Es la presidenta del Consejo en este momento, y claro que es de Morena en este momento, entonces no tiene por qué no ser bienvenida. Bueno, el convenio se hace primero a nivel nacional, se establece jurídicamente las partes que debe de ser, y en segundo lugar, cuando salga la convocatoria, o sea, el partido ahorita está terminando un proceso, el proceso de las nueve gobernaturas, entonces una vez que termine ese proceso, entrará el proceso de los estados que tengan este tipo de elección de diputados locales, y diputados federales y senadores.